Muy buenas tardes, seguimos con más desde el Primer Poder de la República. Muchísimas gracias por su compañía. Nosotros iniciamos lo que será la transmisión del plenario legislativo, como es usual con nuestra entrevista de fondo en el salón de expresidentes de la Asamblea Legislativa y nuestra entrevista, como les informaba. En esta oportunidad vamos a entrevistar a doña Araceli Salas Eduarte del Partido Unidad Social Cristiana. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, agradecerle la oportunidad hoy de estar en este espacio y muy contenta por la invitación, muy agradecida por la invitación. Gracias doña Araceli, es representante de la provincia de Heredia, ha presentado varios proyectos a la corriente legislativa, vamos a analizar al menos tres de ellos. Vamos a conversar con doña Araceli sobre el primero que dice apoyo para la movilización del transporte público a personas con discapacidad. ¿De qué se trata este expediente, doña Araceli? Bueno, este expediente, el 20.903, es un proyecto con el fin de hacerle una modificación al artículo 33 de la Ley Reguladora de Transporte Remunerado. Esto significa de darle la oportunidad a la gente con discapacidad de minimizar los costos del pasaje y viene en relación a muchas visitas que yo he recibido en el despacho y por estar relacionada ahorita en la Comisión de Discapacidad de Adulto Mayor a la que presido y nos dimos a la tarea, mire, para nadie es un secreto en este país que es la gente de menos recursos, no hay empleo para ellos, lo digo abiertamente de que me han confesado muchos de ellos de que a veces no tienen un 5 para dirigirse a una cita médica, para salir en busca de empleo y esto no debe ser. Debemos de buscar la forma en que ellos tengan ese pasaje y este proyecto va relacionado a que hasta 25 kilómetros sería totalmente gratuito, a que de 25 a 50, pagando un 50% del pasaje y de ahí en adelante el 75% del pasaje. Entonces sentimos que será un proyecto, es un proyecto muy social, es un proyecto muy sensible porque repito, es la gente que menos oportunidad de empleo tiene y que con eso estaríamos ayudando a la parte por lo menos económica de las familias y ayudándoles a ellos, que en última instancia es nuestro objetivo principal, ayudarles a tener una mejor calidad de vida a todas estas personas. Y doña Araceli, el porcentaje de personas con discapacidad en el país no es muy bajo, más bien se está incrementando y casi siempre se da, yo no sé por qué, la situación en familias de escasos recursos, como dice usted, durante todo el cuatríaño pasado se estuvo hablando de una iniciativa particular que no se pudo aprobar. Sí, efectivamente, no hay oportunidad de empleo, no hemos logrado que este país haga la conciencia necesaria para que la ley 7600 se aplique en todas las empresas del país, en las instituciones públicas y hoy por hoy tenemos un desempleo muy elevado en la gente con discapacidad. Si ya es elevado en la persona sin ningún tipo de problema físico, imagínense ustedes para una persona con discapacidad lo que es salir, a buscar un empleo, o sea, no hay oportunidad de empleo para ellos. Y eso nos lleva a meter este proyecto que ya gracias a Dios está publicado y que estaremos esperando que nos lo pasen a la comisión de accesibilidad a la que represento. Y entonces eso me tiene muy contenta, por lo menos ya sabemos de que una vez que pase a la comisión estaríamos trabajando rápidamente porque este proyecto se haga realidad lo más pronto posible. En muchas ocasiones también, doña Araceli, son personas solas que no pueden trabajar cuidando a un discapacitado, entonces la situación se complica. La situación se complica económicamente hasta psicológicamente para los familiares de la gente con discapacidad, de esas personas con discapacidad y eso es lo que pretendemos, que este proyecto alivie el bolsillo de tantas y tantas personas que en este momento no tienen siquiera para acudir a una cita médica. Otro de los expedientes, el 20.903, doña Araceli, va en este mismo término. Usted está trabajando lo que es el tema de discapacidad, se ha abanderado usted. Este proyecto lo retomamos y lo teníamos en la comisión, ahora está ya en plenario, lo conocimos ayer, ayer por cierto, y es un proyecto igual de social. Este es la reforma al artículo 51 de la Constitución Política y es que este tiene, tenemos que en esta comisión que conforma el plenario, tenemos que dictaminarlo para ver si la posibilidad de dejarlo como está o de agregarle algún texto, pero a mí me parece que con sólo el término que dice que existe en este momento en la Constitución Política, artículo 59, que dice que en términos lo toman a una persona con discapacidad como un enfermo desvalido, o sea, es un término injusto, discriminatorio y lo que pretendemos es que se cambie por persona con discapacidad, que también vea género entre niño y niña y que se le dé el valor como ser humano, como dicen los derechos humanos, que se deben respetar sus derechos humanos, no puede ser posible que a estas alturas en la Constitución Política de nuestro país aparezca todavía ese término, enfermo desvalido, o sea, ni siquiera se le da la posibilidad de tratarlo como un ser humano. En eso estamos, se conoció ayer, se conforma una comisión y esperemos que esa comisión lo tenga lo antes posible para que el plenario logre votar este proyecto. Es cambiar entonces el término de enfermo desvalido, que es peyorativo, a persona con discapacidad. A persona con discapacidad. Y en eso estamos, yo creo que la comisión, vamos a tener el informe, yo espero estar dentro de la comisión por ser la presidenta de la Comisión de Discapacidad y adulto mayor y bueno, y darle prioridad a este tipo de proyectos. Tenemos este otro que mencioné anteriormente, el 20.903, doña Araceli, apoyo para la movilización también del transporte público a personas con discapacidad certificada. Este es otro más. Este es el mismo que le va a dar la posibilidad a la gente con discapacidad de viajar exactamente como los adultos mayores lo hacen, a través del carnet del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, que es la encargada, en este caso sería la encargada de certificar y que la persona pueda utilizar ese carnet para poder movilizarse a su destino. ¿Por qué requiere una ley, doña Araceli? ¿Por qué esto no lo hace la caja como lo hace ya con los adultos mayores? Debería de ser así, pero hasta ahorita no se ha logrado y por eso es que precisamos de que este proyecto se determine, que se haga proyecto de ley y que se ponga en ejecución lo antes posible. Y repito, mire, es la población más pobre que tiene el país. Adultos mayores y personas con discapacidad de pobreza extrema, tenemos que hacerlo a través de leyes porque sencillamente todavía no existe la conciencia en el costarricense para que, como usted dice, se faciliten las cosas para ellos. No hay forma de que se cedan esos derechos sin que exista una ley. Entonces, bueno, para eso estamos aquí, entonces para crear esa ley y poder apoyarlos de esta manera. A pesar de que existe la 7600, doña Araceli, uno ve en la calle, en los buses, por ejemplo, que está un discapacitado y la gente común y normal tiene que esperar un gran rato para que puedan traer un bus porque ese bus no sirve y entonces tiene que llegar el otro, todo el mundo se atrasa, no todos los buses tienen la accesibilidad, las aceras. Todavía no, en este país todavía no, se ha llegado al 100% de cumplimiento. Yo siempre repito donde me invitan de que todavía el costarricense no tenemos esa conciencia, o sea, todavía los empresarios, municipalidades, instituciones públicas, todavía nos falta ese deber de poder cumplir con estas leyes. Y la 7600, a pesar de la cantidad de años que ya tiene, no se ha logrado, no se ha logrado. Usted mismo lo ha dicho. Me pasaba cuando estaba en mis funciones como alcaldesa municipal en San Pablo, de que tal vez había una persona en silla de ruedas en la parada de buses al frente de la municipalidad y yo observaba dos o tres buses pasaban y ni siquiera los volvían a ver. Entonces no puede ser posible que todavía sigamos en una situación tan difícil, ¿verdad?, para ellos. Y bueno, vamos a tener que seguir insistiendo y seguir peleando para que podamos algún día cumplir con estos requisitos de ley, o sea, con estas leyes que son fundamentales para las personas más vulnerables del país. ¿La Comisión de Discapacidad ya está sesionando, doña Araceli? Perdón. La Comisión de Discapacidad. Sí, nosotros nos reunimos todos los miércoles a las 8.45 de la mañana. ¿Han podido trabajar en algún tema? Estamos trabajando en algunos temas, estamos esperando ya dictámenes de algunas subcomisiones y empezar a meter proyectos ya, que ahí tenemos varios proyectos y todos en pro de darle sus derechos, ¿verdad?, como tiene que ser y vamos a trabajar fuertemente. Es una comisión, una comisión muy, muy, muy solidaria y lo digo porque de verdad todos estamos muy identificados con el tema y es muy importante porque muchas veces en las comisiones algunos como que no damos importancia de donde estamos. Y yo siempre digo que hay compañeros que buscan comisiones de mucho real, según he escuchado, y muchas comisiones donde los periodistas estén encima de ellos. Y esta comisión a mí me encanta porque todos estamos totalmente convencidos de que tenemos que luchar, los cinco diputados que estamos en esta comisión, tenemos que luchar porque estos proyectos se den y porque estos derechos humanos se cumplan en el país, porque es la gente que nos necesita más, es la gente que menos, que tenemos que levantar aquí la voz nosotros por ellos y en eso estamos trabajando en la comisión. Además de estos que usted presenta dentro del grupo legislativo, ¿hay otros proyectos presentados? Sí, hay varios proyectos, tenemos, por ejemplo, hay uno que a mí me interesa sacarlo lo antes posible y es la penalización para la gente que deje a los adultos mayores abandonados. No hay pena para nadie. Eso es tristísimo. No hay pena, ese es un proyecto. Todos estos proyectos han sido heredados y jalados porque convencidos de que es lo que el país necesita en este momento. Lamentablemente tenemos que recurrir a una ley para que no se cometa estas injusticias. Entonces, es un maltrato tan terrible el hecho de dejar un adulto mayor en la calle o en un hospital o dejarlo sencillamente totalmente indefenso. Y yo le voy a contar a usted una historia. Yo siempre, cuando yo recuerdo a un señor que me lo dejaban, todas las mañanas lo sacaban de la casa y lo dejaban frente a mi oficina en el parque de San Pablo, lo dejaban sentadito en una silla. ¿Para después de limosna? No, 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 lo dejaban ahí sentado. Porque el señor lo sacaban de la casa a las 8 de la mañana y tenía que regresarse hasta las 6 de la tarde. Dígame usted si no es una crueldad. Para un señor que ya no recordaba ni quién era su familia, para una persona que no tenía cómo comprarse un café, y entonces ahí lo dejaban. Y entonces o la fuerza pública que estaba al frente lo llamaba y lo sentábamos, o yo bajaba y lo llevaba a un comedor que existe en Miraflores de San Pablo de Heredia para que ahí me lo atendieran y le dieran el almuerzo y le dieran su desayuno, su almuerzo y su cafecito en la tarde. Y una persona que ya no sabía quién era él, ni dónde vivía, ni si tenía hijos. Entonces eso no puede ser, eso tiene que ser penalizado, tiene que ser penalizado con cárcel. Y si nosotros no aplicamos aquí en este país, yo no sé qué va a pasar si tenemos una población adulta mayor que va creciendo, que va creciendo y que va creciendo. Entonces son cosas que porque ya yo las he conocido, porque le cuento historias reales, es que tenemos que, este proyecto que lo jalamos de la administración que quedó, y me parece a mí que este proyecto debe de sacarse lo antes posible, estamos esperando el dictamen de servicios técnicos y para ver de qué forma le damos camino a este proyecto. ¿Hay uno o otro que haya por ahí en discusión? ¿Eso serían? Hay varios, lo que pasa es que en este momento los que considero que deben ser urgentes, es esa propuesta, hay una propuesta también ahí de un proyecto que es para darle, para convertir en los proyectos de interés social, que se tenga un albergue para adultos mayores dentro de cada proyecto de interés social, me parece sumamente interesante también, porque ellos por sí solos no van a calificar, y aunque califiquen siempre van a dar prioridades a familias de núcleos familiares numerosos, y bueno, siempre tienen desventajas, aquí siempre salen perdiendo. ¿Qué hacemos con la violencia contra los niños y contra los adultos? ¿Nos estamos insensibilizando totalmente, doña José? Nos estamos acostumbrando, y eso es muy triste. Ya en los barrios, los vecinos, como que se acostumbran a que eso ya es de todos los días, y cuando yo veo un caso de esto, si llego a una comunidad, o me llaman, bueno, somos, es que tenemos que ser responsables, tenemos que ser solidarios con la gente que no, denunciantes de la gente que conoce que hay un maltrato, tanto a un niño como a un adulto mayor, y tenemos que hacerlo, tenemos que, a veces los vecinos no denuncian por no tener problemas con el agresor, pero no puede ser posible, porque ese agresor a veces está en la misma casa, por lo general está en la misma casa el agresor, hay que denunciar, y yo siempre pienso que la persona que no denuncia es tan culpable a la hora de que vemos en la televisión cuadros tan tristes y caemos en lo mismo, falta de solidaridad para la gente, para la población de menos recursos, para la población vulnerable, y eso hay que cambiarlo, la mente de ese país hay que cambiarla, y hay que decirle a la gente que no tengamos miedo, ahí está el CONAPAN, está el PAN, hay instituciones que inmediatamente se mueven para una denuncia, entonces hay que hacerlo, definitivamente hay que hacerlo. Doña Naceli, en otras comisiones que usted pertenezca, y otros temas que se esté trabajando. Bueno, estamos en la comisión de municipales, que también es otro tema apasionante, y hoy precisamente pasamos varios proyectos, habían pegado varios proyectos, municipalidad de Goicochea, bueno, ayer feliz yo porque me aprobaron la ley de patentes aquí en el plenario en primer debate, una ley que tenía no sé cuántos años, más de cuatro años de estar pegada acá, y en eso estamos también sacando un paquete de proyectos, municipalidades, que mire, que hoy lo hablábamos en la comisión, y ayer los compañeros diputados, cuando se aprueba la ley de patentes del Cantón de San Pablo, decíamos, esto no puede ser, si una municipalidad tiene autonomía municipal, imagínese usted venir a la Asamblea Legislativa a esperarse seis años para poder aplicar un proyecto de estos, no debe ser, La autonomía municipal debe estar en todo esto, hoy vimos casi solamente donaciones municipales de terrenos para salones comunales, para EVAIS, para STELI, para un adulto mayor que vimos hoy, en fin, cosas que son necesarias en las comunidades, y que los municipios directamente deben de hacer ese tipo de donación, entonces en eso estamos también, porque esto hay que meter aquí una reforma igual, y poder sacar que los gobiernos locales se conviertan en verdaderos gobiernos locales, y que la autonomía municipal sea respetada como autonomía municipal que es, entonces en eso estamos, son dos temas apasionantes, el fortalecimiento de los gobiernos locales, que este país tiene que tener algún día esa visión de que los gobiernos locales, tenemos que tenerlos fortalecidos con leyes, pero con recursos que puedan cumplirse esas leyes, y bueno, estamos en una lucha igual, somos la mayoría de la comisión, estamos totalmente solidarios, somos municipalistas, la preside don Roberto Thompson, y creo que es una comisión también que vamos a dar todo para desentrabar el montón de asuntos que hay municipales, y que deberían ser autonomía municipal. Así es, doña Naceli, para terminar, también los temas nacionales aquejan la asamblea legislativa, y es importante que usted nos dé su opinión con respecto a lo que está pasando con la huelga nacional, y el proyecto de reforma fiscal. Sí, uno ve muy doloroso como el pueblo costarricense se ha transformado, se transformó, te contaba que hoy precisamente me visitaron en mi casa, yo no sé cuántas personas, yo no sé de 200 o más personas, desde las 6 de la mañana, y salí, los atendí, les dije, bueno, el problema del costarricense, lo que está viviendo en este momento el costarricense, debe de ser responsabilidad de todos los costarricenses, en la posibilidad real, tenemos que aportarle a este país, y bueno, claro que estamos en contra de que las grandes empresas de este país, no paguen impuestos, si estamos en contra en que el sector cooperativo no pague impuestos, las grandes cooperativas de este país, y por supuesto que estamos buscando igual el diálogo con el gobierno, para que se pueda terminar de la mejor manera lo que ya el país sufre a lo largo y ancho del territorio nacional, estamos sufriendo todos los costarricenses, unos apoyando y otros no, y otros no en las calles, y vemos como la gente se enfrenta entre los vecinos inclusive, entonces esto, esto hay que terminarlo, esto hay que buscarle la solución inmediata, para que el proyecto pueda continuar, pero ayudándole también a la gente trabajadora. Perfecto, doña Araceli, muchísimas gracias por esa bendición de cuentas, de su trabajo en comisión, de su trabajo en el plenario, estaremos en una próxima cita invitándole también. Buenas tardes, doña Araceli, y nosotros continuamos con más, vamos con tomas del plenario, ya casi inicia la sesión, así es que manténgase con la TV Legislativa. ¡Gracias!